Hola que tal amigos de Garage Media Entretenimiento, yo soy Luis Borboa y pues concluyó la Casa de los Famosos la semana pasada, el día de ayer concluyó la Academia, ya conocemos ganador de la Academia, ganador de la Casa de los Famosos, pero al final de cuentas pues el ganador del rating fue Televisa con la Casa de los Famosos indiscutiblemente. Falta ver, ahora que se publiquen los ratings del día de ayer, domingo, cómo le fue a la final de la Academia. Hay que recordar que durante toda la etapa en que compitieron estos dos programas, regularmente el rating estuvo 3 a 1 a favor de la Casa de los Famosos. La semana pasada que se llevó a cabo la final de la Casa de los Famosos, pues el rating fue muchísimo superior, estuvo arriba de los 5 millones de televidentes para la Casa de los Famosos y alrededor de un poquitito más de un millón de televidentes para la Academia. Sería interesante ver si ayer fue al revés, porque Televisa al ver que venía la final de la Academia, pues decidió hacer un programa especial sobre la Casa de los Famosos, un programa que duró dos horas y media, de las 8 y media de la noche a las 11 de la noche, justo en el tiempo que estaba la Academia, la final de la Academia. Entonces va a ser interesante ver si con este programa especial logró captar Televisa la atención de los televidentes y quitarle o ganarle el rating a la Academia. Yo creo que ayer, desde mi muy particular punto de vista, el simple hecho de ser la final de la Academia, pues le ha de haber ganado el rating a Televisa con este especial de la Casa de los Famosos del Reencuentro, que aunque dijeron ahí que era en vivo y todo, tengo entendido que se grabó hace unos días, pero aquí lo interesante, les repito, es ver el rating. Y ahora viene, la semana que entra, TV Azteca ya anunció que regresa otra temporada más del Hexatlón. Este programa que ha sido muy exitoso y que les ha redituado mucho en el aspecto patrocinadores, en el aspecto televidentes, a mí en lo muy personal, muy particular punto de vista, no es un programa que me atrape, no es un programa que me entretenga, sinceramente. No soy muy fan, será porque, como pueden observar, no soy muy deportista, entonces no soy muy fan de estos programas de deportes, de competencia de ese tipo. Pero vamos a ver cómo le va. Televisa la semana que entra ya anunció una película de Eugenio Derbez, y pues es con lo que piensa hacer competencia, porque finalmente Televisa retrasó el estreno de la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? Seguramente están analizando, midiendo fuerzas para, al final de cuentas, hacer ajustes. Querrán ver un par de semanas cómo le va a TV Azteca con este programa de Hexatlón. Y entonces sí, Televisa arrancar con este programa nuevo, esta nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? Pero ver si lo va a reforzar con programar para jalar rating, películas antes, o se van con algo nuevo de estas series de comedia que han estado poniendo ya desde hace mucho tiempo los domingos, o ven si tratan de meter algo de fútbol, no sé. Estrategias de las televisoras. Entonces, es curioso, fíjense, les voy a platicar lo que sucede ahora en algunas partes de Estados Unidos con los canales locales. Anteriormente, la televisión abierta era la ama y señora, ¿no? Después se vino la televisión por cable, los sistemas satelitales, etc. Ahora podemos ver infinidad de canales de todo el mundo de televisión abierta o de sistemas de cable por streaming. Hay muchas aplicaciones que nos ofrecen esta posibilidad. Lo cual, pues obviamente, le ha quitado televidentes a la televisión tradicional. Y lo que sucede ahora, y es curioso, que las televisoras tradicionales están tratando de integrar a todos esos televidentes que tienen todavía de alguna manera en la televisión tradicional con los seguidores que tienen en redes. Están tratando de atacar por ambos frentes. Lo veíamos ahora con la Casa de los Famosos, lo hemos visto con algunos otros programas, donde tratan de integrar redes sociales con la transmisión de televisión abierta. Lo que les decía es que en Estados Unidos, los canales locales, hablo de canales obviamente que se ven en ciertas ciudades nada más, que no son las famosas networks apoyadas por esas cadenas nacionales, obviamente por esas grandes televisoras, o a nivel nacional o internacional, como lo pueden ser CNN, o lo puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, la televisión hispana, Telemundo, Univision, que son las grandes cadenas en español, Estrella TV, que ya tiene algunos años también tratando de ganarse un lugar ahí. Y las grandes cadenas estadounidenses como ABC, CBS, etc. Y les decía yo que a raíz de que se vinieron los canales digitales y que se les dio a estas televisoras, por cada frecuencia que tenían, en Estados Unidos se les dieron hasta 10 opciones de tener estos multiplexores o estos canales de más en esas frecuencias que se les reasignaron. En el caso de México, por ejemplo, vemos ahora que en ese ancho de banda, muchos canales tienen hasta 4 canales de televisión en esa frecuencia. Regularmente, por ejemplo, en Guadalajara, en la Ciudad de México, el primer canal es el HD y luego pueden tener hasta 3 canales en SD, escalados obviamente a versión digital. Bueno, el caso es que en Estados Unidos fue cayendo, cayendo y cayendo la televisión tradicional, la televisión abierta, y ahora las televisoras locales, que son las que más han sufrido este problema de la baja de patrocinios, y ahorita les digo el por qué, obviamente, están ofreciendo, te dicen anúnciate en mis redes sociales y como plus te anuncio en la televisión. Bueno, es ahora al revés, ¿no? Ahora te dicen, yo, canal X de, no sé, de Idaho, de Voice Idaho, te ofrezco que si te anuncias en mis redes sociales por X cantidad de precio, te voy a poner tantas, aquí en las redes no se llaman spots, aunque bueno, el spots es la forma en que está hecho, pero tantas publicaciones, etcétera, tantos impactos vas a tener en redes, y el plus es que también voy a meter tu anuncio a mis programas de televisión. Esto viene dándose ya desde hace un par de años, tres años quizá, y ha ido creciendo porque es la única forma en que estos pequeños canales locales han logrado subsistir. Y les decía yo que les iba a poner el ejemplo de México, les acabo de platicar de la cantidad de rating que tuvo, por ejemplo, la Casa de los Famosos la semana pasada, que fue algo así mega espectacular, arriba de los cinco millones de televidentes, y que la academia regularmente durante toda la temporada anduvo alrededor del millón, millón cien, millón doscientos, en ocasiones bajó un poquito del millón. Hay clips, hay programas en redes, hay podcasts, todas estas producciones que se hacen ahora para las redes sociales, para YouTube, para Facebook, que tienen más de los mil, más del millón que tenía la academia, ¿no?, habitualmente. Entonces, obviamente, los patrocinadores ven en las redes sociales un lugar donde pueden llegar a más gente de la que les interesa como clientes y además, obviamente, mucho más segmentado. No es lo mismo que te digan, te vas a anunciar en la academia y te va a ver alrededor de un millón de televidentes. Sí, pero ¿qué televidentes? A que te digan, te vas a anunciar en mi programa de Facebook o en mi programa de YouTube donde te van a ver un millón de televidentes de entre tal y tal edad, ¿no? Tantos hombres, tantas mujeres. Entonces, hay una mejor segmentación en las redes y de esta forma los anunciantes pueden llegar a nichos mucho más específicos que lo que hacían en la televisión abierta. Ese es el gran problema que están pasando las televisoras. Es algo que ya viene creciendo en los últimos años. No va a acabar, desde mi punto de vista, obviamente, no va a acabar la televisión abierta, la televisión tradicional. Pero sí, si no se ponen las pilas en su forma de presentar sus contenidos, creo que sí, obviamente, van a seguir decreciendo sus televidentes. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos ahorita un análisis, poniendo el ejemplo de La Casa de los Famosos, que la semana pasada tuvo arribita de 5 millones. Vamos a redondearlo en los 5 millones de televidentes que tuvo. Si nos vamos a ver ya la segmentación por edades, nos vamos a dar cuenta que de esos 5 millones, de los 18, que es de donde se mide más o menos, a los 44 años, quizá fueron un millón de televidentes. Los otros 4 millones fueron televidentes mayores a los 45 años. Y así lo podemos ver si checamos los ratings día con día. La mayor parte de televidentes, estamos hablando, por ejemplo, un noticiero que tiene un millón y medio, dos millones de televidentes. De ese millón y medio, dos millones de televidentes, pues el 75% son personas adultas, adultas mayores. Es lo que está sucediendo en la televisión tradicional. Tienen que encontrar las televisoras, reitero, nuevos formatos para captar nuevos públicos, hacer sus programas más entretenidos. Yo pienso que hay varias situaciones que se pueden hacer, se pueden crear para este tipo de audiencias, para ganar audiencias en la televisión tradicional. Pero, pues, vamos a ver las televisoras cuando se dan cuenta de ello. Porque, en verdad, que se les está durmiendo. No podemos seguir con los mismos formatos, que a veces son lentos, son largos, son aburridos, para las generaciones actuales. Esos formatos ya fueron, siguen siendo, sí, para un público adulto, adulto mayor. Pero a medida que este público vaya trascendiendo de esta vida, pues se les está terminando el público y no están cosechando estas nuevas audiencias. Hay que trabajar en eso, es mi punto de vista. Vamos a ver cómo le va a TV Azteca en el inicio del programa de Hexatlón y ya veremos cuál es la respuesta de Televisa. Porque no creo, eso sí, no lo creo, que quien es la máscara logre competirle a Hexatlón en rating. Yo soy Luis Borboa, espero que tengan un excelente inicio de semana, un excelente lunes. Tu familia.